Club Providencia, un lugar para encontrarnos en familia, presenta Combinación Clave. Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Pausen, La Clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro primer entrevistado. Él es el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Mario, ¿cómo estás? Buenos días, Fernando. Gracias. ¿Qué tal se siente el ánimo después del Consejo General de este fin de semana? Bueno, bastante positivo el Consejo, harto apoyo a mi gestión, algunos habían puesto en duda. Así que, bueno, bien, buen resultado, un acuerdo que creo que dejo tranquilos a todos, a la mayoría de los militantes y de los consejeros. Y a trabajar ahora cada uno en su causa hasta el 26 y después unido en lo que viene. Sí, es bien interesante lo que pasó porque, hasta ahora que yo sepa, es el único partido que ha decidido hacer cosas específicas respecto de la forma como se ha tomado esta posibilidad de nueva constitución y tiene que ver con, por ejemplo, ese Renovación Nacional, la que ha planteado el dividir su tiempo televisivo entre el apoyo al apruebo y el apoyo al rechazo, que es una cosa novedosa. No se había visto, por lo menos yo no lo había visto antes, para de alguna forma graficar que no es una postura unívoca la que tiene el partido respecto de cómo debe pronunciarse el 26 de abril. Efectivamente, no es unívoca, votaron la mayoría de los consejos regionales, no se votó en general, pero en los regionales sí, y salvo excepciones, en tal que haga 100% el apruebo, pero la verdad es que lo normal fue un 60-40, 55-45, donde el rechazo tiene una mayoría y hay una minoría, pero bastante importante, o sea, hay un partido que está dividido en partes relativamente similares, y que está por el apruebo, o sea, un 40-42% por el apruebo, y eso se va a haber reflejado en la franja. Yo no sé cómo lo van a hacer nuestros socios, porque entiendo que la UDI, Joaquín, también quiere participar de la franja y no creo que quiera traer a la franja del rechazo. No creo tampoco que la UDI vaya a dejar fuera de la franja su presidencial, entonces la verdad es que no sé bien cómo lo van a hacer los demás partidos, pero nosotros desde antes ya habíamos pedido al Consejo Nacional de Televisión el estar en ambas franjas, y eso se nos aceptó la semana pasada, o se aceptó como criterio en general para el partido que lo necesita. Estamos conversando con el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Mario, tú mencionaste que había habido un cuestionamiento a tu liderazgo, e incluso tú desafiaste que si es que había algún problema se testeara, cuál era la voluntad de los militantes en este Consejo General sobre tu conducción. ¿Eso quedó total y absolutamente despejado? Yo creo, me imagino que a nadie le quedó duda después del sábado. Hubo dirigentes que planteaban que yo no tenía el apoyo, Carlos Larraín lo dijo derechamente, no tenía el apoyo del partido, dijo. Otros que lo decían en otro tono, pero Larraín, que es más frontal, lo dijo. Bueno, no tiene el apoyo del partido, tiene apoyo de parte de la directiva. El sábado precisó los dichos, se refería a él solo al tema constitucional, porque él no desconocía que sí tengo apoyo masivo en el partido, en lo que se está haciendo, en la gestión, en la firma del documento del 15 de noviembre también. Hubo claridad respecto de que hay respaldo en eso, porque también algunos lo ponían en duda, de que si el partido estaba o no conforme con lo que se había firmado. Y finalmente quedó, claro, yo puse el cargo a disposición. ¿Vario? El ánimo hizo innecesario esto. Ajá. Y en términos de lo que básicamente se está discutiendo, tú eres partidario de que esa situación, por ejemplo, lo mencionaste tú mismo, la situación de la franja televisiva, por ejemplo, sea un reflejo de cuáles son las divisiones al interior del partido, porque me parece novedoso eso. Ahora, no me lo imagino cómo se va a plantear todavía, pero creo que es una novedad. Lo hemos conversado ya en la mesa directiva, vamos a dividirlo en dos grupos. No vamos a tratar de ser proporcionales a lo que sea planteado por los parlamentarios, porque el CERVEL, perdón, el Consejo Nacional de Televisión, no permite que esta decisión sea de consejeros generales. Como son los minutos asignados en función de los diputados, es a partir de ahí es donde nosotros tenemos que manifestar más o menos cuántos en cada lado. Por ahora hay un veintitantos porcientos, treinta porcientos de los parlamentarios que están con el apruebo, y digo por ahora porque esta cuestión se va moviendo, hay parlamentarios, hay varios en reflexión. Entre los encapuchados, los homenajes a la primera línea, las palabras de Messina, hay gente que empieza a creer que eso es lo que va a primar en la constituyente, cuestión que yo no comparto en absoluto, yo no veo una constituyente llena de encapuchados ni asaltándose toda la institucionalidad como planteó Messina para reemplazar al gobierno y a todo el resto, pero bueno, eso es utilizado por los que están por el rechazo y empiezan lamentablemente a ganar adentro por esa vía. Yo esperaría que esto se lograra por la vida de los argumentos, mira, tenemos una buena constitución, le vamos a hacer estos cambios, nos parece que hay que hacer ajustes, pero no cambiar la completa porque les gusta A o B para los que están por el rechazo, pero bueno, los principales aliados han resultado ser estos otros grupos que están bastante duros y que asustan mucho en la centro-derecha y probablemente esos números se vayan moviendo. Yo espero que tengamos una campaña de ideas, de propuestas en positivo como se han comprometido todos los parlamentarios de Renovación Nacional, tanto los de la prueba como los del rechazo, pero los números podrían ir moviéndose de aquí a que se inicie la franja. Estamos conversando con el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Mario, hasta ahora, salvo una persona, que fue el ministro de Hacienda, que yo sepa, no sé si que ha habido otro, pero creo que el ministro de Hacienda es el único que se ha pronunciado personalmente como va... Cristian Moncker también. Ah, Cristian Moncker también, sí. Y ambos por aprobar. El gobierno no ha tomado una posición. Lo que en algún momento dado, me imagino, es esa postura que probablemente pueda tener que ver con una lógica de neutralidad, pero es que en este caso particular, como se trata de una constitución, el concepto de neutralidad es distinto al concepto en una elección clásica, digamos. Aquí estamos hablando sobre una carta fundamental donde me imagino que todos tendrán una opinión, incluyendo al presidente de la República. ¿Tú esperas que el gobierno se pronuncie también sobre su posición? No, el gobierno definió ya, y no se va a mover de ahí, que no hay declaraciones a favor o en contra de ninguna de las dos posibles votos. Anoche tuvimos una reunión con el presidente en su casa, los presidentes de partido, y se mantiene ese punto de vista. Le decía al presidente, yo no lo comparto, yo prefiero que la gente vea que hay también diversidad dentro de los ministros. El ministro Evópolis se manifestó institucionalmente a favor del apruebo, y esto es igual que las elecciones. Yo supongo que nadie le incomodará que los ministros de la nueva mayoría digan que están por el candidato de la nueva mayoría, si uno lo que no quiere es que se haga campaña en horario de oficina o con recursos fiscales, pero de ahí a no poder manifestar lo que uno piensa, me parecía un poquito exagerado, pero bueno, lo pidió la UDI así, y el gobierno, por evitar conflictos, aceptó aquello. No nos olvidemos que el presidente Piñera fue el que nos pidió avanzar en este pacto por la nueva constitución. Antes de ese día, jueves 14, viernes 25, viernes 15, ya habíamos fuera de su casa anunciado que íbamos a empezar las conversaciones por un proceso para la nueva constitución. Así por las textuales, las palabras que se usaron desde la moneda, desde los ministros que estaban ahí, y ese era el acuerdo. Después de eso se cambió la posición a neutralidad, a petición de la UDI, y bueno, eso se va a mantener, pero creo que hay varios ministros que ya se tendrán claro cuál es su posición, y lo importante es que tengamos un proceso limpio, un proceso transparente, donde el gobierno garantice que el proceso se lleve bien. Hablábamos con el ministro del Interior ayer preocupado por la PSU, la PSU tiene que salir bien, no queremos que se use como excusa para empezar a poner en cuestión ni la legitimidad ni la posibilidad de que se haga el plebiscito, porque hay voces en mi sector, y sobre todo en la derecha más extrema, que plantean que este plebiscito no se puede hacer, y estoy seguro que después del resultado van a decir que si se gana el apruebo, la derecha extrema va a plantear que el plebiscito está viciado, porque los encapuchados, poco menos que aterrorizaron a la gente que no quiso ir a votar, de los que estaban por el rechazo. Por eso mismo yo lamento que no se haya aprobado el voto obligatorio la semana pasada también. Es como contradictorio eso, miren, nos están asustando, están queriendo forzar a la gente del rechazo a que no se manifieste, tienen miedo de ir a votar, y después decimos que no al voto obligatorio. Me parece que es una contradicción, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entiendo que hay una reposición de esa posibilidad de votar el voto obligatorio nuevamente, no sé si entró por el Senado o por la Cámara. Sí, ambas, hay en las dos, el Senado Francisco Chaguán repuso la que él había propuesto en algún minuto con algunos otros senadores, no sé si los demás senadores lo van a acompañar, porque estaban algunos senadores de la UDI. También lo hizo un grupo de diputadas, Andrea Parra, Joana Pérez, pero yo, y eso obviamente ya no corre para el plebiscito, porque se va a discutir en marzo, marzo, abril, probablemente si se aprueba pudiera ser efectivo en 25 de octubre, que son las elecciones a la constituyente, si es que gana el apruebo, y las elecciones municipales y de gobernador regional, que es otra cosa que también ha estado en discusión. Exacto, sobre eso también te quería preguntar, porque en medio de toda esta vorágine de decisiones que hay que tomar, se ha solicitado una vez más que se postergue la votación de gobernadores regionales. Es verdad que probablemente no tienen todas las competencias, ni se conocen todas las facultades o presupuesto que va a tener, y hay una discusión sobre qué tanto va a chocar con el delegado presidencial, pero, ¿cuál sería la señal en caso que se pospusiera esto a las regiones? A mí no me gusta como señal. Yo no era partidario del gobernador regional, lo dije en los programas que participaba, lo dije en entrevistas, mi idea de descentralización va más por darle más poder, más atribuciones, sobre todo más recursos a los municipios, los países europeos tienen las figuras de los gobernadores, o tienen figuras parecidas, pero sobre todo hacen el esfuerzo fiscal del descentralizante, digamos, a través de los municipios, Francia el 80 y tanto por ciento del presupuesto se canaliza a través de los municipios, Alemania me decían que el 90, tuve con el número uno de la Contra de Náhuac la semana pasada, y aquí en Chile nos pasa el 12, el año que más se asignó recursos vía municipio, pero la figura está creada, está aprobada, aprobada legalmente, y tenemos una elección con fecha, yo la verdad que no soy partidario de correrla, pero la discusión está sobre la mesa, la encuesta CADEMO hoy día habla de un 60% de personas favorables a postergar la elección, yo creo que no sería una buena señal, pero bueno, eso está en discusión hoy día otra vez, y creo que me da la idea que la mayoría de los parlamentarios nos inclinamos por mantenerla, pero es algo que entiendo se va a tratar de discutir esta semana, porque desde Moro de Cristiano transversalmente hay gente que está pidiendo que se postergue. Mario, hay una serie de proyectos de ley que se han introducido desde que se inició este estallido social, que tenían que ver con cosas súper concretas, que tenían que ver con ISAPRES, que tenían que ver con AFP, que tenían que ver con horarios de trabajo que se estaba ya discutiendo antes, tenían que ver con salario. ¿Tú ves que alguna de esas medidas o toda la malla de la agenda social tenga la fuerza o la capacidad para, de alguna manera, calmar la situación ambiental de la gente que hay hoy día? Si logramos que la reforma al Senabás cumpla el objetivo, ahí ya tenemos una de las que en serio va a atender las demandas ciudadanas, si baja los medicamentos, si logramos que el medicamento baje 50% o más, claramente es atender una de las demandas que se pusieron sobre la mesa en las manifestaciones. Había planteado el presidente Piñera en la segunda vuelta presidencial, pero había avanzado un poco lento y ahora eso se concretó. Comprar medicamentos fuera, importar y vender directamente incluso al público, algo que fue más allá de lo que el presidente había planteado. Ahí veremos cómo funciona. Si no funciona bien, si vemos que falta, habrá que complementarla rápidamente. Yo siempre he sido partidario de ayudar al libre mercado y restringir la participación o el porcentaje de participación de las grandes cadenas de farmacias. Me parece que atenta contra el libre mercado, que haya tres farmacias que controlen todo, y lo ha demostrado en los casos de colusión, pero habrá que avanzar en ese proyecto y verlo, evaluarlo. Yo tengo altas expectativas respecto al proyecto de medicamentos. El proyecto de salud va a andar un poco más lento. A mí me hubiera gustado algo un poco más agresivo, pero se avanzó bastante bien en lo que es la modernización del FONASA. Creo que es un proyecto que tiene y que cumple varias de las recomendaciones que nos hizo la Organización Mundial de la Salud. Y en el proyecto de pensiones se conversó mucho antes de ingresar las indicaciones que hizo el Ejecutivo. Se conversó hasta con la oposición. Nos sorprendió parte de la oposición que estaba pidiendo seis puntos de aporte patronal, dividiéndolo en tres y tres, ahora pidiendo que se fueran los seis completos al aporte, al pilar solidario intergeneracional, al reparto. Yo no estoy de acuerdo, no estamos de acuerdo en el sector, porque nos parece que tres y tres era bastante razonable. Este proyecto es mucho más agresivo, mucho más completo que lo que se planteó por el proyecto Valdés. Lo reconocen los que hicieron en el proyecto anterior. Entonces, por eso me llama la atención. Yo entiendo que después del 8 de octubre hay muchas cosas que hay que repensarlas. Yo no pretendo que lo que era bueno durante el gobierno de la presidenta Bachelet sea exactamente lo mismo que hay que hacer ahora. Pero creo que el proyecto de pensiones, así como está presentado, es bastante positivo, es un tremendo avance. Sube las pensiones de inmediato, introduce un concepto que no había, que es el sistema mixto de pensiones, que es lo que nosotros de Renovación habíamos planteado. Hay algunos que están a contrapelo del sistema mixto. Nosotros estamos, algunos a contrapelo por un lado, porque no se pone en términos la AFP, y del otro porque se introduce la solidaridad o el sistema de reparto. A nosotros nos parece que es una muy buena medida y esperamos que tenga apoyo en el Congreso dentro de esta semana, que sea despachado lo más rápido posible. ¿Y qué tanto, de alguna manera, hace ruido en todo lo que estamos conversando, Mario, en términos de las posibilidades legales, perdón, legislativas? La acusación constitucional contra el intendente Felipe Guevara, que está ahí, que va a pasar luego al Senado, y por lo tanto va a generar, sin duda, una toma de posición que ya está materializándose dentro de la política. ¿Qué tanto eso afecta a todo el resto de las cosas que están en línea, digamos, a ser aprobadas? Un pelito que se me quedaba el anterior, que no es menor. Yo espero que, con el Ministro de Hacienda, avancemos en buscar fórmulas de financiamiento permanente a los proyectos para, hoy día estamos hablando de un gran déficit, se nos dice, bueno, no se puede avanzar más en esto, bueno, esto otro, por el déficit, pero habíamos quedado de revisar exenciones, habíamos quedado de revisar la carga tributaria para poder financiar los proyectos sociales, sobre todo de manera más estable, y yo espero que eso se revise y se haga pronto. El Ministro había anunciado una comisión que se va a hacer cargo de esto, no sé si está funcionando, entiendo que sí, para que pronto tengamos claridad de cuánto margen tenemos para profundizar la agenda social. Respecto de la acusación, en bien mal momento viene la acusación, yo creo que es un error, yo defiendo la manifestación pacífica, lo he hecho el día uno, me han criticado duramente cuando, incluso el mismo Carlos Larraín, en la entrevista la semana pasada, por reconocer que un hijo se manifestaba, entonces, bueno, tengo desde el día uno la misma posición, defender la manifestación pacífica, cuidarla, es un elemento esencial del ejercicio de los derechos ciudadanos en democracia, pero también eso obliga a separar muy firme lo que es la acción de los grupos violentos. A mí no me gusta la imagen del juez Garzón en la Plaza Baquedano, acompañando a quienes en España son excluidos por los grupos democráticos transversalmente. En España, en Cataluña, ni los grupos independentistas más duros apoyan al Black Block, a lo que aquí se llama primera línea, y por eso me sorprende en los apoyos de Garzón, que yo tengo harta diferencia con él, pero no dudo que sea un demócrata. Lo mismo pasa con este homenaje que se hizo al parecer a la primera línea, no sabemos si son o no son integrantes, pero el hecho simbólico es ese. Entonces, cuando se acusa al intendente que concedió todos los permisos que le pidieron de actividades públicas, todos, todos, 100%, no negó ninguno, solamente se limitó a tratar de recuperar el desastre que hay en términos de orden público, pero también sociales en la red de Italia, los vecinos, el comercio, los restaurantes, los hoteles que están con problemas gravísimos, yo creo que esa medida que estaba tomando era hacer cumplir su labor, y acusarlo por eso me parece que es grave, que es una señal compleja, yo espero que el Senado no lo haga, porque además te agrego otro dato, Fernando, es otra palabra más a esta construcción que se está haciendo de la campaña del terror, mira, estos señores ni siquiera cumplen el acuerdo por la paz, dicen algunos, y tienen razón, o sea, si después del acuerdo por la paz no hemos logrado sacar la reforma, al gobierno le acusan constitucionalmente a cuánta autoridad se pasa por delante de las cámaras, entonces es re difícil avanzar en acuerdos transversales de esa manera, yo creo que cometieron un grave error en la Cámara de Diputados, se dejaron llevar por algunos que están con la temperatura más alta, y yo espero que el Senado lo rechace. Sí, eso, tú lo plasmaste en una frase señalando, y cito, la primera línea son los mejores aliados de la extrema derecha, dijiste. Así es. ¿A qué te referías con eso? Bueno, la extrema derecha está en una campaña del terror, junto con los insultos, junto con las descalificaciones, a todos los que estamos por conversar, por dialogar, Daniel Matamala hace una columna bien interesante ayer. Sí, traidores, traidores. Claro, somos traidores, pelotudos, dice la señora Marino, y después, con la misma boca reza, pero bueno, el punto es que la primera línea con su violencia es el argumento que usa, cierto, esta derecha más dura para decir, oiga, ¿cómo va a votar usted a prueba si después nos vamos a transformar en Venezuela? Si después se va a transformar en Cuba. La campaña del terror, del sí y el no, pero ahora amplificada porque tenemos redes sociales, porque tenemos muchas más imágenes, porque uno ve cómo se cobra peaje en Plaza Baqueano, cómo uno ve cómo se tiran monotos, cómo se incendian la iglesia, cómo saquean, cierto, la galería comercial del Hotel Galerías Nacional en la plaza. Uno ve cómo los hoteles chiquititos del entorno ya no pueden funcionar, como la fuente alemana está pensando en cerrar. O sea, cuando uno ve lo que sucede ahí, el grupo de derecha más dura dice, bueno, esto le va a pasar a Chile, porque estos señores van a gobernar, estos señores se van a tomar la asamblea constituyente. Cuando Messina dice que van a revocar los poderes de todos, los demás poderes, todos, bueno, por Dios que le hace un gran favor a la derecha más extrema, porque sin argumento hasta ahora, lo único que han hecho es una campaña de terror para llamar a votar por el rechazo. Entonces claramente son los mejores aliados, la primera línea, yo creo que ellos no están por el rechazo, por el aprobo tampoco, yo dudo que la gente que está en la primera línea quiera este proceso constituyente, dudo que pretenda tener un proceso constituyente, porque son grupos anarcos que, por lo menos el principal, porque se le suman jóvenes de poblaciones con 1.500 carencias que van ahí muchas veces motivados por la ética que apareciera por ahí detrás, cuando se pone peludo a la cosa, son los que quedan también expuestos a estos enfrentamientos, cosa que es bien dolorosa y triste, pero el grupo organizado, primera línea tal como tal, obviamente es un tremendo aliado de la derecha más extrema, de la que está permanentemente haciendo esta comparación con Venezuela y que nos está diciendo que nos vamos a transformar en Corea del Norte y un largo etcétera. Hubo algunos discursos de eso en mi Consejo General también, estamos pactando con el Frente Amplio, con los comunistas, nos hemos transformado en marxistas, somos un país que va a derecho a carajas, a hacer Venezuela, Maduro se instala mañana a gobernar después de que se apruebe, de que gane el acuerdo, etcétera. Y eso, obviamente, tiene un poquitito de sustento, a mi juicio, al revés debería ser, pero tiene un poco de sustento para muchos en lo que hace la primera línea o en lo que dice Messina. Yo creo que al revés deberíamos derrotar a estos grupos violentos justamente con un proceso constituyente limpio y en donde triunfe la democracia sea el rechazo de la prueba. Ahora, convengamos una cosa, Mario, que durante toda la campaña presidencial recién pasada se dieron básicamente los mismos argumentos, se dieron los mismos argumentos de miedo de Chilezuela y que esto va a terminar tal cual como estaba la UP de nuevo y que cada una de las personas que llegaba iba a ser pero el demonio y no había primera línea y no había estallido social, digamos. Por eso te digo que bueno, antes era el discurso por las políticas públicas que impulsaba un gobierno. Imagínate ahora que tienes a estos encapuchados en la calle que tiene Tomala, Plaza Italia, Paquedano, la dignidad como quieras llamarle. Imagínate ahora que tienes a Messina diciendo abiertamente que hay que de un plumazo echar abajo a todas las instituciones con mayor razón. Yo nunca he sido partidario de las campañas del terror. A mí me gustan las campañas en positivo, me gusta la discusión de ideas, me gusta que seamos capaces de debatir y además de no tenerle miedo a la democracia. Gano o pierdo, gano democráticamente. No a palos o no anunciando, asustando al electorado. A mí eso no me gusta. Ahora, Mario, se da un caso en todo esto curioso que mientras tú estás manifestando esto y mucha gente lo plantea y hay escenas que se muestran que son de inusitada violencia, los resultados de la encuesta CEP, si hay dos cosas que generaron algún grado de optimismo, es que por una mayoría abrumadora, la gente se pronunció a favor, uno primero de los acuerdos y segundo de la democracia como la mejor de todas las otras alternativas, cosa que no era necesariamente así hace cinco o seis años atrás. Desde ese punto de vista, ¿dónde o qué? ¿Sientes tú qué tipo de acuerdos y dónde se debieran orientar a buscar esos acuerdos? Mira, fundamentalmente las reformas sociales son las más urgentes. Ojalá pudiéramos también converger con el partido del orden, le dicen algunos, pero yo lo digo en buena, me cago en la risa con eso. Y enhorabuena, bienvenido, que hay un partido del orden con las fuerzas democráticas, la socialdemocracia, la democracia cristiana, la ex socialdemocracia, porque nadie hoy día se designa ciente menos estricto, pero hay harto socialdemócrata para poder también manifestarle a la ciudadanía que queremos hacer un proceso en paz, así como conversaba la semana pasada con Heraldo Muñoz, conversé ayer con él de nuevo, con Álvaro Vizalde, que plantearan derechamente, mira, entre todos nosotros, el proceso constituyente se va a hacer en el marco que establecer la reforma del capítulo 15 de la constitución, acá vamos a respetar las instituciones, acá se va a trabajar a partir de lo que establece la reforma constitucional, nadie pretende echar abajo al gobierno, el Congreso seguirá funcionando, y esa constituyente sacará adelante una propuesta que estará marcada obviamente por las mayorías que se produzcan en la elección del 25 de octubre, yo creo que hay que hacer gestos en términos de reformas sociales y también dos o tres gestos bien potentes en materia política, que nos han estado faltando, lo conversaba con Heraldo y con Álvaro, Fuad anda en este minuto en una actividad de la IDC, así que de vuelta espero conversar con él para poder tranquilizar a la ciudadanía, para poder generar el clima que se necesita, y en las formas sociales la más urgente de todas, lo dice la SED, es la previsional, ojalá el Partido Socialista lograra avanzar, salirse un poquito de esta rinchera porque está bien duro en que es el 6 o nada a la cuenta este Pilar Solidario Intergeneracional al reparto porque lo conversaba con el senador Letelier, lo conversaba con el propio Álvaro, está bien, me parece que es una posición legítima, pero técnicamente es bien difícil rebatir que el 3 y 3 no sea la mejor opción, lo dice la Comisión Bravo, lo dice Valdez, lo dicen técnicos que supongo que a la oposición le parecen razonables, entonces ojalá sacáramos la reforma previsional lo más pronto posible, yo creo que los gobiernos que vengan van a tener que ir avanzando en llegar recursos a este Pilar Solidario, no nos engañemos, y el gobierno que venga probablemente más que por mover el aporte patronal de un lado al otro, va a tener que hacer aportes fiscales permanentes, y eso hay que asumirlo desde ya y decirlo, porque si queremos mantener un Pilar Solidario que tenga cierto, de reparto que tenga los recursos suficientes, no van a alcanzar los aportes que hagan los trabajadores con contratos de trabajo que son los que aportan sus 3%, vamos a requerir recursos, en eso también hay que ponerse de acuerdo de dónde van a salir esos recursos, habrá que pensar en lo que yo te decía recién, modificar algunos aspectos tributarios, exenciones que me parece que están de más, que suman centenares de millones de dólares, e irle contando a la ciudadanía cómo se va a, cómo va a avanzar esto, cómo van a ir subiendo las pensiones, en el tiempo, cómo vamos a asegurar que este Pilar Solidario tenga financiamiento, que es el drama que tiene Francia hoy día, que el que tiene, qué sé yo, España hoy día, y en eso vamos viendo en el gobierno que viene, por ahora me parece que es un muy buen proyecto, avanza bastante respecto a lo que era el proyecto Valdés que ya tenía muchos avances, y yo hago un llamado a la oposición a aprobar este proyecto y tenerle la noticia positiva a la gente de que la pensión subió. Creo que en el proyecto de salud es harto lo que hay que conversar, hay que modernizar FONASA, yo creo que los ajustes que se hacen en la ISAPRE se quedan un poco cortos, hay que hacer bastante más ajustes, ajustes, reformas, modificaciones un poco más profundas, y bueno, podríamos hablar todo el día, pero hay varios, enfatizar nuevamente en la reforma social a la gente en la calle y camino harto por la calle, no tengo ni un problema en la calle, y lo que más la gente me dice, oiga Mario, ¿en qué minuto se le, volvieron, se les escondieron las reformas sociales a ustedes? Pues yo lo he escuchado hablar de reformas sociales y hay gente que me ha hecho esta crítica en buena y hoy día hasta los veo hablando del aprobo o del rechazo como si se acabara el mundo en esa cuestión y a mí resulta que lo que me gusta son mis pensiones. si por último Mario me encantaría brevemente porque no tengo mucho tiempo pero que te pronunciara sobre algo que se plasmó muy meridianamente en no solamente por la aprobación al presidente sino que además por el grado de evidencia que se reflejó de un presidencialismo extraordinariamente vertical y extraordinariamente potente al margen de todas las otras inputs que puedan ayudarlo y no tenemos por ejemplo con un presidente que tiene baja aprobación o que no lo escuchan o que no le resultan las cosas y que sin embargo todo pasa por él o ella no tenemos método ni sistema para poder zafar de eso que no sea por ejemplo alguna cosa como las acusaciones constitucionales o cosas que tienen que ver con situaciones excepcionales el sistema no permite que haya una suerte de escape democrático o institucional de empantanamientos como este ¿cómo lo ves tú eso en una futura constitución incluso? Bueno fórmulas hay varias obviamente cambiar el régimen político y pasar a uno parlamentario o se ha planteado un semipresidencial estuve recién con los dirigentes políticos con el nuevo presidente del partido de Sarkozy del republicán que es Cristian Jacobs y el mesías mira Mario esto del semipresidencial es un espejismo cuando el gobierno el presidente tiene mayoría en el congreso el sistema es presidencial puro y duro y cuando el gobierno tiene minoría en el congreso estamos hablando de un sistema parlamentario no nos engañemos es así ya con todos los años que después de la quinta república cuando ha habido ejercicio de cohabitación que se ve muy bonito pues en ejercicio democrático finalmente el primer ministro si tiene mayoría en el congreso hace lo que quiere y el presidente pasa a ser una figura más decorativa al revés con mayoría en el congreso el presidente de la república es el que hace y deshace entonces que darle una vuelta a eso está también las posibilidades que en Chile no existen de disolver el congreso y convocar elecciones anticipadas acabamos de ver ese ejercicio en Perú lo hizo el presidente Vizcarra los resultados están recién apareciendo yo creo que hay que establecer fórmulas también que vayan aminorando el poder demasiado grande que tiene el ejecutivo yo mantendría la iniciativa exclusiva en aquellas materias que tienen gasto fiscal pero hoy día todo pareciera tener gasto fiscal porque si yo hago una hoja para hacer el proyecto de ley me dicen que tiene gasto fiscal entonces también ser más preciso en qué tiene o qué significa gasto fiscal hay que avanzar en restarle facultad al ejecutivo en términos de urgencia también los parlamentarios no tenemos ni una posibilidad de determinar urgencia y eso me parece que es una aberración porque a veces prioridades ciudadanas no son no lo son para el ejecutivo en general no para este en general hay muchas cosas que corregir en eso y eso es lo que habrá que ver reformando o haciendo una nueva constitución Mario Desbordes Presidente de Reunión Nacional muchas gracias por este contacto que te vaya muy bien gracias Fernando que te vaya bien ya sea que estés planificando una reunión o una capacitación Nogales Hotel and Convention Center cuenta con todo lo necesario para que tu evento sea un rotundo éxito que te vaya bien Gracias.